Mi nombre es Mario X Zamora, yo soy un ejecutivo con New World Title. Yo hago todo lo que es necesario para hacer para que tu transacción de bienes y raíces cierre y cierre bien y cierre rápido. Yo tengo las tarifas más competitivas en todo el Dade y Broward County. También tenemos diferentes oficinas alrededor de todo Dade y Broward. Tenemos tres abogados de bienes y raíces disponibles para los cierres si es que los compradores o los vendedores necesitan algún tipo de ayuda. Tenemos el cierre móvil que podemos cerrar en todas partes de Florida y fuera de Florida en los Estados Unidos. Y también tenemos una aplicación que tu puedes bajar con iPhone o Android que se llama New World Title, N-U-W-O-R-L-D Title. Y ahí vas a poder ver cuantos van a ser los gastos de cierres. Y como siempre estoy a la orden a todos ustedes, mis servicios 24 horas 7 días a la semana. Gracias. Gracias.